Nos hemos posicionado como una empresa referente en soluciones de energía y producción de eventos. En cada evento entregamos asesorías, logística de montaje, control operacional, instalación y distribución de energía. Nuestro prestigio se debe al cumplimiento de los más rigurosos estándares de fiscalización y compromiso con nuestros clientes. Visítanos en Facebook, cotiza con nosotros.